Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de fotografía. Mi nombre es Mario Benítez y después de varios vídeos de lamentaciones y de malos recuerdos viene un vídeo que realmente ha sido un placer para mí hacerlo y está siendo un placer haciéndoles llegar a ustedes también. Y se trata de los deliciosos colores de la Panasonic S5 Mark II de noche. Así que comencemos. Hace prácticamente dos meses y unos cuantos días más llegó a mis manos la Panasonic S5 Mark II junto con el lente Sigma 2470 f2.8 un Sigma Art, un lente Premium, un lente con zoom 2.8 sellado al polvo y salpicaduras de un anillo de enfoque muy suave y de una gran nitidez. Afortunadamente Panasonic tiene esta apertura hacia lentes de terceros lo cual Canon como saben con su montura RF completamente cerrada pues no nos da esa posibilidad de agarrar lentes de terceros y solamente estamos aprisionados, estamos encadenados a usar solamente su montura RF cuyo lente 2470 f2.8 pues tiene un costo de 2400 o 2200 dólares o 2100 dólares aproximadamente dependiendo de cómo lo encuentres en oferta pero su precio oficial durante mucho tiempo ha sido por los 2400 dólares más del doble de lo que me costó este lente Sigma f2.8 que tanto en Sony como en Panasonic o sea las versiones para Sony o para Panasonic quiero decir están aproximadamente entre 2000 y 2100 dólares a mí me costó 1100 dólares o 1070 dólares no recuerdo pero tuve acceso a este lente y he quedado pues maravillado este dúo que me permitía armar me ha dejado un excelente sabor de boca en términos de la calidad, la nitidez, el autoenfoque propio de la cámara, el lente también y sobre todo esos colores propios de Panasonic que no se parecen a los de Sony que son más verdosos, más tirados para el mallenta a veces son unos colores muy bonitos que si bien es cierto no son tan realistas como los colores de Canon y su ciencia de color este es una cámara que te da una ciencia de color más tirado para cine a mí me da esa impresión como ustedes saben pues de gustos y colores no han escrito los autores los colores y todo esto pues es muy subjetivo y habrán personas a las que les gusta habrán personas a las que no a mí sí me costó un poco comprender esta nueva ciencia de color para mí que me traía Panasonic pero rápidamente aprendí a quererla aprendí a tenerle un gusto porque justamente en temas de video cuando grabo en V-Log y cuando lo llevo al DaVinci y le aplico algunas cosas básicas pues tenemos que los colores que nos muestran son pues cinematográficos al menos para mis ojos y con algunos ajustes y todo pues queda excelente así que vamos a ver en la computadora para ver lo que les estaba comentando acá tenemos a DaVinci para los que no lo conocen para los que no conocen este software de edición pues es el equivalente a Final Cut a Premiere pero yo les voy a mostrar muy rápidamente lo que he hecho y esto no es un tutorial de DaVinci por supuesto pero quiero mostrarles simplemente que este es el archivo V-Log tal cual sacado de la cámara arrastrado aquí a la línea de tiempo en el siguiente clip nos encontramos con ya algunas algunas modificaciones que le he hecho a este clip fíjense aquí está el primero totalmente sacado de la cámara o sea tal cual salido de la cámara esto ya son unos ajustes adicionales que le pongo ya y que es lo que le he puesto aquí únicamente he hecho dos cosas le he arrastrado este este perfil de color este lot llamado el mismo V-Log de Panasonic que trae por defecto DaVinci se lo he arrastrado a este clip y me lo ha dejado así ese es uno y lo otro que he hecho ha sido aumentarle un poquito 0,05 unidades de nitidez nada más es lo único que he hecho y en el siguiente clip que sería este no este porque está repetido acá no sé de repente tengo que permítanme me parece que aquí dice claro aquí dice un corte que está de más ¿no? voy a eliminar realmente este corte porque no no tiene por qué estar son solo tres clips por cada toma que hice ahí está el siguiente este es el el salido de la cámara V-Log este es con los ajustes que le acabo de mostrar y este ya es un poco más colorizado según mi gusto según lo que yo en ese momento pues lo que estaba editado pues pensaba que necesitaba ¿no? ahí está como estas personas están frente a luces ¿no? luces publicitarias y ustedes verán cómo es que va cambiando debo decir que todos estos clips disculpen disculpen por mi voz que soy un poco afónico soy un poco mal de la garganta pero todos estos clips fueron tomados en una sola noche en una sola noche que dije vamos a ver cómo rinde ¿no? vamos a ver cómo rinde la Panasonic S5 Mark II vamos a ver cómo está su ISO su ruido su rango dinámico vamos a poner a prueba este V-Log así que salí me senté pues en un en un centro comercial a observar a la gente ¿no? utilizando básicamente casi casi todas estas estas sombras han sido tiradas pues a su rango a su máximo rango focal de 70 milímetros de ese lente y empecé a ver a las personas ¿no? que afortunadamente no bueno no no se dieron cuenta que yo estaba ahí y debo decir que yo tenía la cámara todo el tiempo en la mano ustedes van a poder ver allí lo espectacular de la estabilización de este de este lente ¿no? perdón del cuerpo de la cámara de la Panasonic S5 Mark II si bien es cierto la cámara estuvo apoyada en mis piernas durante algunos minutos yo mismo sujetaba esa cámara no me servía ningún tipo de trípode ahora bien debo decir que estas tomas fueron tomadas en la función esta de Panasonic que es el Open Gate ¿ok? o sea que ha sido tomado en 6K ¿ya? y ha sido tomada el formato real de estas de estas imágenes es esto miren fíjense ustedes así es cuadrada ¿no? o rectangular un formato 3.2 me parece que es que utiliza todo el sensor como si tomara una fotografía así es 6K Open Gate ¿no? en este formato 3.2 utiliza todo el sensor y yo ya aquí en edición pues lo que he hecho es como verán le he bajado en el XY y le he maximizado o he ampliado el tamaño apenas unos puntos ¿no? para que quepa completamente en el formato 16.9 pero está grabado en 6K y después lo voy a exportar a 4K porque no he encontrado en DaVinci por lo menos la opción de exportar a 6K espero que ustedes tengan estén viendo esto por lo menos pues en una en una laptop ¿no? que es una pantalla un poco más que una que una tablet y por supuesto ojalá ojalá que lo estén viendo en su tele en la sala su televisor en la sala 4K de repente de 50 55 60 65 para que puedan apreciar la calidad la nitidez de todas estas tomas que hice aquella noche así que bueno no los voy a aburrir más y vamos a dejarles con este video y conmigo será hasta la siguiente oportunidad ya lo saben suscríbanse a mi canal denle like si les gustó y si no les gustó denle like tres veces visiten mi sitio web mariobenites.com mariobenites.com y síganme en mi instagram muchas gracias les dejo con el clip completo hasta la próxima mariobenites.com 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 Gracias.